Yo diría que uno de los principales aportes que se pueden dar desde nuestra experiencia es la idea de que es posible, luego de la firma de la paz, iniciar un proceso de transición democrática. Es el intercambio entre unos y otros y es el convencimiento de que los unos no son como los otros creen o piensan o les han dicho que son. Que estas personas que antes participaban haciendo la guerra puedan incorporarse como ciudadanos constructores de paz, reconstruir sus proyectos de vida y tanto en lo productivo como en lo político como en lo social, jugar un papel importante como ciudadanos. De alguna manera la primera parte de un debate político, de una discusión sobre temas de interés común, inicia en el seno de la familia, en el seno de la comunidad más cercana. Estar convencido y compenetrado de que el arma más poderosa para derrotar el odio y el rencor es el amor. No existe otro. Estar convencido y compenetrado de que el arma más poderosa para el enemigo, en el seno de la familia, 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 Gracias.